De Tú a Tú, un programa lleno de riquezas y enseñanzas para amar más y conocer nuestra fe católica. Bajo la conducción de Monseñor Willy Peña desde Puerto Rico, para Guadalupe Radio. ¿Quién no conoce a la Virgen de la Candelaria? Que tiene mucho folclor, tiene muchas cosas que sostienen e inspiran esta celebración. Bueno, pero hay que ponerla dentro del contexto, porque Nuestra Señora de la Candelaria es una advocación de la Virgen, de las muchas que tiene la Virgen, pero está muy unida a una festividad que se celebra en el mes de febrero. En el mes de febrero tenemos dos grandes festividades marianas, una el 2 de febrero y la otra el 11 de febrero. Eso hablaremos en otro programa. En febrero, al principio del mes, tenemos la presentación de Niño Jesús en el Templo. Y el 11 de febrero, pues tenemos Nuestra Señora de Lourdes, que ese es el Día Internacional del Enfermo. Pero vamos a hablar un poquito de cómo conviene todo esto, la tradición, de dónde viene toda la vocación de la Virgen de la Candelaria. Y aquí tengo unos apuntes que vamos a compartirlos, porque verdaderamente vale la pena. La vocación mariana de la Virgen de la Candelaria, o Nuestra Señora de la Candelaria, tuvo origen en Tenerife, España. Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 a dos aborígenes huanchés que pastoreaban su rebaño. Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 y ellos, al llegar a la boca de un barranco, vieron que el ganado no avanzaba. Uno de los pastores avanzó para ver lo que pasaba y vio en lo alto una pequeña imagen de madera de una mujer como de metro de alto. En la imagen, la señora portaba una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño en el brazo derecho, mientras que el pequeño llevaba en sus manos un pajarito de oro. La Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias, se venera en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife. Y más adelante, esta devoción se extendió y llegó también a América. Por ejemplo, en Argentina, su fiesta se celebra en la localidad de Candelaria, que son unas misiones. que están tomadas, esas misiones son tomadas de unos grupos que se formaron con los padres jesuitas, que eran bastantes, se habían establecido como unos 30 pueblos guaraníes, que incluían lo que es hoy Paraguay, Argentina y Brasil. Así que, actualmente hay procesiones y se espera la Virgen con serenata popular. Asimismo, en la ciudad de Umahuaca, en Yuyi, se realiza la tradicional danza de los toritos y fuegos artificiales. Mientras que en la provincia de Tucumán, en la localidad de Villa de Leales, esta festividad es una de las más multitudinarias. En Guaraní, provincia de Buenos Aires, la Virgen de la Candelaria es patrona de la ciudad. En Copacabana, La Paz, en Bolivia, de 1583, fue tallada la imagen de la Virgen de la Candelaria de Copacabana por Francisco Tito Yupanqui. El templo de Copacabana es el segundo templo más antiguo de Hispanoamérica. Y en este país altiplánico, la Virgen de la Candelaria es patrona de Aquiles, Cochabamba, Rurrebanqué, Benil, Samapata, Santa Cruz, Azurduy, Chukicusca y de la comunidad de la Angostura, en Tarea. Son pueblos de América Latina. En la iglesia de San Antonio, en la isla Mancera, en Valdivia, Chile, hay registros del culto a la Virgen de la Candelaria que datan del año 1645. Es venerado en los sectores mineros del norte del país. En la ciudad chilena de Copiapó existe un santuario de la Virgen de la Candelaria y en el pueblo de Mincha, comuna de Canela, se encuentra un templo donde hay gran devoción a la Candelaria y que es un monumento histórico nacional desde 1980. La ciudad de Medellín, Colombia, en fin, le estoy diciendo quizás a uno de estos pueblos ustedes allí. Vienen, todos fíjense que hemos pactado Argentina, Paraguay, hemos hablado de Brasil. Ahora dice que la ciudad de Medellín, Colombia, fue erigida en sus orígenes como Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín y por ello la Virgen aparece en el escudo de la ciudad. De igual manera, la primera catedral de la actual arquidiócesis de Medellín fue la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Quizás usted es colombiano y no sabe esto, ¿no? Que, o sea, lo que es la catedral de la actual arquidiócesis de Medellín, fue una iglesia que estaba dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria. Otras ciudades colombianas también la tienen como patrona. En Puno, al sur del Perú, ahora vamos para el Perú, la fiesta de la Candelaria es una de las más importantes de la región. Y allí la imagen de la Virgen de la Candelaria es sacada en procesión por las calles de la ciudad, acompañada de darces y música tradicional. En noviembre de 2014, la Unesco declaró la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno como patrimonio inmaterial de la humanidad. Llamada también fiesta de la purificación de María, en griego, se llama Upapante, fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Y en el rito latino, que es nuestro rito, se observa el día 2 de febrero, como ya les dije, porque de acuerdo a la ley mosaica, una madre que había dado a luz un hijo varón era considerado impura por siete días. Además, debía permanecer 33 días en purificación de su sangre. Pero si daba a luz una niña, se duplicaba el tiempo que excluía a la madre del santuario. Al cumplirse el tiempo de su purificación, 40 u 80 días, la madre debía traer al templo un cordero para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola por el pecado. Si no era capaz de ofrecer un cordero, podía presentar dos tórtolas o dos pichones, y el sacerdote en aquel tiempo oraba por ella y entonces quedaba limpia. Esto lo puede usted ver en el libro del Levítico, capítulo 12, versículos del 2 al 8. 40 días después del nacimiento de Cristo, María cumplió con este precepto de la ley. Ella redimió a su primujerito en el templo, libro de Números, capítulo 18, versículo 15, y fue purificada por oración del bendito Simeón en la presencia de Ana, la profetisa Lucas, capítulo 2, versículos del 22 y más. Sin duda, la primitiva iglesia de Jerusalén celebraba este acontecimiento, la primera presentación solemne de Cristo en la casa de Dios. Lo encontramos testimoniado para la primera mitad del siglo IV por la peregrina de Burdeos, Egeria o Silvia. El día 14 de febrero se guardaba solemnemente con una procesión a la Basílica Constantiniana de la Resurrección. Pero todavía la fiesta no tenía un nombre propio. Se le llamaba simplemente Día Cuadragésimo después de la Epifanía. Esta última circunstancia prueba que la Epifanía en Jerusalén era entonces la fiesta del nacimiento de Cristo. Aquí hay unos datos muy interesantes, ¿verdad? Porque esto aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, se hacía, porque ahora con todas las cosas de la ecología, etc., está prohibido. Pero yo llegué a hacerlo aquí en la parroquia y en muchas parroquias se hace todavía en América Latina, se hace una gran fogata en una iglesia o una capilla cerca de la parroquia. Entonces allí se bendicen y se bendicen las velas. Por eso la vela es muy importante en toda esta ceremonia. Y la misa de la presentación de Niño Jesús en el templo por la Virgen María y San José, pues siempre tiene antes de comenzar la bendición del fuego y la bendición de las candelas, de las velas. Entonces la gente coge el fuego de la fogata, que está bendecida, y vienen cantando. Ahí ven que en algunas tradiciones vienen bailando. Dependiendo de la tradición y del folclor nacional, entonces llegan a la iglesia parroquial. Y allí pues entonces tenemos ya la misa de la presentación de Niño Jesús en el templo. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya yo les di un poco de la historia de todo esto. Ahora vamos a ver cómo esta fiesta de la purificación tiene un impacto todavía en nuestros días y vamos a ver por qué. Yo espero que usted haya tenido su vela en el momento que usted fue a la iglesia. Y si no lo ha hecho, hágalo ahora, porque vela significa, la vela es una candela, y la Virgen es la Virgen de la Candelaria, que traía una vela en su mano izquierda, significando que Cristo es la luz, Él ya trae la luz, para que nos dé luz y vivamos en la luz. Disfruta de este y más programas de Monseñor Willy Peña a través de nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Conócela, descárgala y regístrate gratuitamente.